¿Cómo están jóvenes? Un cordial saludo por parte de la Academia Duny y del profesor Rolando Bovea quienes hablan, ¿No? Eh esta semana nos toca en literatura estudiar lo que es el modernismo, el modernismo hispanoamericano, es decir, entramos a temas del tercer bloque del curso. Recuerden que el curso tiene cuatro bloques, la llamada literatura universal, literatura española, ahora vamos a ver literatura hispanoamericana, y el último es literatura peruana. Te vamos a ir a lo largo de esta semana viendo temas que están obviamente en el prospecto de San Marcos con respecto a la literatura hispanoamericana. Y comenzamos con el modernismo. un autor, el príncipe de las letras castellanas, el padre del modernismo, o también conocido como el poeta de los cistes, Rubén Darío, y su obra Azul. De eso hoy vamos a hablar. Modernismo hispanoamericano, Rubén Darío Azul. A manera de introducción, recordemos que en Francia, a fines del siglo XIX, se van a desarrollar estas dos escuelas, el parnazianismo y el simbolismo. El parnazianismo, que tiene como máximo exponente a Leconte Lisle, ellos van a cultivar una poesía despersonalizada, donde se exalta el objeto artístico, donde se busca la perfección formal. Hay un componente meramente estético, el llamado arte por el arte. La poesía no va a reflejar problemas o conflictos sociales. El parnazianismo se preocupa por hacer un arte bello en sí mismo, donde hace uso de la mitología grecolatina. El simbolismo, también en Francia, como su nombre lo indica, va a expresarse a través de símbolos, es decir, a través de un lenguaje sugerente, donde se emplea la musicalidad, el exotismo, y se apela bastante a lo sensorial. El empleo de figuras como la sinestesia, que está asociado a los sentidos. Vamos a definir al modernismo, conocer sus principales características, y hablaremos de Rubén Daniel. El contexto histórico-social, que es lo que está ocurriendo, pues, en Hispanoamérica, ¿no? Recuerda que en 1898, o sea, una guerra hispano-estadounidense, donde, obviamente, Cuba marca su independencia. Y ahí, en esta etapa, va a destacar la figura de José Martín. También, a imitación, digamos, de las ciudades estadounidenses, y también de Europa, aquí, algunas ciudades latinoamericanas, empiezan a incorporar rasgos propios del capitalismo, y a desarrollar, las grandes urbes como Santiago, Buenos Aires, ciudades que se vuelven bastante populosas, ¿no? Hay un aumento de su, de su población. Entonces, hay una etapa en la cual nuestros países buscan modernizarse, imitando, obviamente, formas foráneas, ¿no? Asimilando estos elementos de la sociedad industrial. Pero vamos a hablar de lo literario. El modernismo. Recordemos que el modernismo es la primera corriente literaria originaria de Hispanoamérica. No es la primera que se desarrolla, es la primera corriente originaria, lo cual supone una situación inversa a lo que normalmente ocurría, ¿no? Que las corrientes literarias venían de Europa, básicamente de España, pero ahora un, un una corriente literaria ha surgido en Hispanoamérica y va a influir en autores de la generación del 98, como Machado o Jiménez. Y el modernismo va a ser sinónimo de expresión individual de libertad. en el arte, ¿no? Una libertad creativa en el arte. Características se inspiran en motivos de la realidad y lo sensibiliza valiéndose luz, música y colores, eso se llama plasticidad. Robén Darío, por ejemplo, va a recoger esta idea donde el arte, si bien es cierto, de alguna manera va a reproducir la realidad, pero el artista va a imprimirle su genio, va a transformar esta realidad que puede ser cotidiana en algo bello, a través de imágenes plásticas, que están ligadas al movimiento, a la luminosidad, al cromatismo, por ejemplo. Los modernistas rechazan el arte utilitario, es decir, se oponen a la mercantilización del arte y apelan a un arte que desarrolle la sensibilidad. Para Robén Darío, el arte está asociado justamente a la sensibilidad, a las emociones y a los sentimientos. Y él va a rechazar esta visión materialista que se tiene del arte, producto obviamente de la revolución industrial, va a rechazar el arte como un producto, como una mercancía. Y apela a un ideal. El escritor se consagra al arte como actividad especializada, ¿no? Recuerden que en el modernismo el artista se compromete con el arte, su compromiso es con el arte. El autor modernista manifiesta un gusto por lo oculto, refinado y por lo exótico, ¿es cierto? Quien no ha leído Zonatina, por ejemplo, sabe ello, ¿no? En Zonatina, cuando dicen, ¿no? O quien fuera Ixipila que dejó la crisálida, la princesa está triste, la princesa está pálida. O quien fuera Ixipila que dejó la crisálida. Un lenguaje refinado, musical. Y lo exótico, el exotismo tiene que ver con la búsqueda de lo bello, pero en lo distante, ya sea en el espacio o en el tiempo. En el caso del modernismo de Rubén Darío, hay un gusto, obviamente, por la cultura oriental, Japón, China, la India, y por referencias mitológicas de la cultura clásica, ¿no? El sincretismo. El modernismo es una corriente sincrética, va a fusionar y va a asimilar elementos del parnacianismo y del simbolismo, justamente lo que hablamos en la introducción. ¿Qué toma del parnacianismo? Ese lenguaje refinado, ese sentido del arte por el arte, hacer un arte bello en sí mismo, el considerar a elementos como la mitología grecolatina, del simbolismo, la musicalidad, el empleo de símbolos, del lenguaje sugerente, y el apelar a imágenes sensoriales. En una búsqueda hay que de modernizar nuestra literatura. Una literatura muy influida por España, ¿no? Una influencia hispánica muy marcada. Entonces, acá se empiezan a buscar otros modelos, sobre todo franceses. En un afán de modernizar, de renovar nuestra literatura, nuestra poesía. El cosmopolítimo, que es atender a otras culturas como la europea, sobre todo la francesa, y la norteamericana. González Prada fue profesor del modernismo, y él asimila otras formas de composición, como los trioles, pantum, respeto, cuartetas persas, que son de influencia francesa, inglesa, italiana, ¿no? En la búsqueda, como les digo, de otro modelo más allá de España. Hispanoamericanismo, porque el modernismo es expresión de Hispanoamérica, donde se busca una identidad propia. Justamente aquí está el poema que le mencionaba, Sonatina. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa. ¿Qué ha perdido la risa? ¿Qué ha perdido el color? La princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. Miren la musicalidad, la presencia de la rima, del ritmo, el apelar a los colores, a lo emocional. El jardín pone el triunfo de los pavos reales, parlanchina la dueña dice cosas banales, y vestido de rojo piruetea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente, la princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golpondo de China? ¿O en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz? ¿O en el rey de las sillas de las rosas fragantes? ¿O en el que es soberano en los claros diamantes? ¿O en el dueño orgulloso de las perlas de hormuz? Notamos exotismo. Hace referencia a culturas orientales. Golponda queda en la India. Habla de China, por ejemplo. Ormus que queda en Irán. Estetísimo. Lo profano se estiliza. Ormus que no tan belleza como pavos reales, flores, lagos azules, piedras preciosas, cisnes, sobre todo el cisne, ¿no? Que va a ser el símbolo de belleza del modernismo. Los precursores son Manuel González Prada y José Martín. Los representantes del modernismo, José Enrique Rodó en el ensayo, Ariel, uruguayo, amado Nervo, mexicano, con la madre inmóvil, poesía. Horacio Quiroga en narrativa, con cuentos de amor, de locura y de muerte. Y obviamente en el caso peruano, José Sancho Cano, con su alma américa. Donde destaca el famoso plazo. Y Chocano, como nosotros sabemos, tiene una influencia neorromántica, ¿no? Y obviamente emplea un lenguaje ampuloso, grandilocuente, refinado y culto. Pero a diferencia de Rubén Darío Chocano, no va a hablar de China, de Golconda, él va a hablar de América. En el caso peruano, de la Amazonía, de nuestras cordilleras, no habla de la costa. Habla de la Amazonía, habla de la cordillera, con una mirada exótica, es cierto, lejana, distante, paisajística. Pero hace referencia a la flora y la fauna americana. A la historia también, pero con un tono neorromántico. Pero claro, hablar del modernismo es hablar de Rubén Darío. Félix Rubén García Sarmiento, es su verdadero nombre. Nicaragüense, poeta, narrador, ensayista, periodista, diplomático. Esa frase en francés significa, ¿no? Que la música lo es todo, ¿no? Usa símbolos como el cisne, el color azul que expresa el ideal, la mariposa, el pavo real, la torre de marfil. Por un tiempo él se le consideró también un torre marfilista. Torre porque el artista del modernismo se caracteriza por considerarse un ser superior, ¿no? Elevado por encima de lo prosaico, de lo común, de lo vulgar o lo material, ¿no? Por eso la torre, ellos se elevan. Tienen un espíritu aristocrático, elitista. Y marfil hace referencia a la belleza, o sea, se encierra en el mundo de belleza, de fantasía. Influye, como te dije al inicio, en algunos escritores del 98 como Machado. En lo formal, al cromatismo, la sonoridad, el ritmo, el movimiento, ¿no? En los temas, lo exótico, lo mitológico, y también su mundo interior. Por ahí, en azul tiene un cuento de un carácter realista como el fardo, ¿no? Sus temas también discurren en el erotismo, eso lo vamos a ver después en una pregunta sobre la política, y obviamente él apela a un panamericanismo. Rubén Darío, es verdad que tuvo una etapa torremarfilista, donde típico del modernismo, apelaba a lo exótico, a lo lejano, a lo distante, y con un espíritu evasivo, una fuga de la realidad. Ustedes vieron Sonatina, al hablar de princesa, ¿no? Hay una fuga de la realidad. Ese fue su etapa torremarfilista, pero Rubén Darío, conforme van pasando los años, empieza a desarrollar temas ya de carácter político. Encanto, vida y esperanza, que es considerado el poemario ya de decadencia del modernismo, no por el estilo, sino por el contenido. Notamos que hay poemas donde hay desengaño, desencuentro con la realidad, como Canción de Otoño en Primavera, Juventud Divino Tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. Pero también hay temas políticos, hay un poema llamado A Roosevelt, donde ya nos advierte del peligro de la política injerencista e imperialista de los Estados Unidos. Él es el que le llamaba el imperialismo yanqui. O sea, él ve un peligro a la cultura norteamericana y todos sus valores, un peligro contra Latinoamérica, esa Latinoamérica que habla en español y le reza a Jesucristo. Y él apela un panamericanismo, la unión de los países de habla hispana con la antigua metrópoli, ¿no? Con España, para hacerle frente, obviamente, a la cultura anglosajona. virtuosismo verbal, en él, las palabras, él pinta con palabras. Las obras de inicio son azul, según la crítica, con azul se inicia el modernismo, la de apogeo, que son poemas, frosa profanas, de decadencia, también poemas, canto de vida y esperanza. Recuerda que azul, que está conformado por cuentos y poemas, fue publicado en Chile, Valparaíso, donde Rubén Darío llega y obviamente se relaciona con con muchos artistas de marca de influencia francesa. Mientras que prosas profanas, que es un poemario, fue publicado en Buenos Aires y canto de vida y esperanza ya en Madrid. Hablemos de azul. 1888 marca el inicio del modernismo. Ya sabemos que tiene influencia del panacianismo y del simbolismo francés, aunque también tiene elementos románticos. Está formado por poemas como El Año Lírico. Dentro de este título encontramos los poemas primaveral, estival, autumal e invernal, que hacen referencia a las estaciones de la naturaleza, pero que, de manera simbólica, expresa la edad del hombre. Pensamientos de otoño, poemas que poco fueron siendo agregados en ediciones posteriores, ánaque y a un poeta. Y entre los cuentos está el rey burgués, el sátiro sordo, la ninfa, el fardo, que es motivo de carácter realista, el velo de la reina Mac, la canción del oro, el rubí, el palacio del sol, el pájaro azul, por ejemplo. Lo más común que nos preguntan en los exámenes es el rey burgués, el sátiro sordo y el pájaro azul. Por ahí hacen referencia a veces al velo de la reina Mac, porque ¿qué tienen en común estos cuentos? El rey burgués, el sátiro sordo, el velo de la reina Mac y el pájaro azul. El tema principal de los cuentos de azul, la marginación del artista. En una sociedad que obviamente no lo considera. Los cuentos de azul. Hay una variedad de temas, pero como les decía, el más importante es la situación del artista en el mundo moderno y cuál es su situación de marginación. Obviamente el artista que es presentado como un ser idealista, incomprendido, es rechazado por un mundo que es dominado por el egoísmo y el materialismo. Y eso se ve claramente en el rey burgués y el sátiroso. El lenguaje con el que estén escritos los cuentos es un lenguaje poético, lírico. Hay imágenes de gran plasticidad. No te olvides ¿a qué es plasticidad? Apelar a los colores, a la luminosidad, apelar al movimiento, a lo sensorial, a despertar en nosotros emociones. el rey burgués. Acá hay un pequeño argumento, pero así de manera muy concreta, el rey burgués, el historia de un rey que lo tiene todo, todo lo tiene en cuanto a arte, japonería, chinerías, escultura griega, tiene hermosos jardines, cines, esclava negra, y blancas, está alrededor de filósofos, retóricos, farmacéuticos, etcétera, gramáticos. Y un día, justamente el filósofo le lleva a un ser extraño, un poeta. Y el poeta trata de expresarse cuando le preguntan ¿y tú qué haces? Yo canto, le canto a la naturaleza con un lenguaje bastante lírico, ¿no? Habla, por ejemplo, y acá se ve la plasticidad como una, un clavel se va convirtiendo en mariposa. Pero no le entienden. Al final el rey dice, bueno, canta, ¿no? Sí, le dieron una, una, este, un instrumento musical para que se ponga a tocar. Lo pusieron en el jardín, cosa que cuando él pasara el rey con su séquito, él tocar esa manivela. Música por pan, o sea, tuvo que vender su arte para poder alimentarse. Pero es olvidado, es un objeto más en el jardín, que en el invierno cuidaron a las aves pero no a él y al final muere. Con un, obviamente, con mucha amargura. Como dice acá, es una reflexión iónica sobre el rol de los poetas y el consumo cultural de las élites, de las élites burguesas, que solamente ven en el arte lo externo, pero no tienen realmente una comprensión, según los modernistas, ¿no?, de lo que debería ser el arte. Por lo tanto, los burgueses que se habían hecho ricos durante el siglo XIX se llenan de símbolos de la alta cultura para enmascarar su desconocimiento acerca del arte y la cultura. Como tiene el poder económico, se compraban, pues, jarrones, traían muestras artísticas de lo más lejano, pero como ves, por una cuestión superficial. El sátiro sordo, el sátiro sátiro, que bueno, está sordo, Apolo lo había castigado, pero al margen de eso tenía todo en el bosque para ser feliz. Nada le faltaba, todos los placeres se le estaba permitido. Tenía a las ninfas, ¿no?, para su deleite. Y un día llega un músico, Orfeo, a pedirle que lo deje quedarse en su bosque. El sátiro lo escucha, ¿no? Y Orfeo empieza a tocar y todo hay un revuelo en la naturaleza. Las aves, las fieras se ablandan, ¿no? Las aguas, las ninfas van a ofrecerle su amor a Orfeo, pero el sátiro no entiende nada. Pero tenía dos consejeros, una alondra y un burro. La alondra, como lo quita, le explicaba que lo deje quedarse, que su música es celestial, sublime, pierde su tiempo. Le pregunta al burro y el burro cosea y señala la puerta del bosque, o sea, como indicándole que lo bote y el sátiro lo expulsa Orfeo. Otra vez nos encontramos con la situación de marginación e incomprensión del artista. Como dice acá, un excelente poeta es dejado de lado por una persona poderosa que no puede apreciar la calidad del arte por su incapacidad, personal, también por hoy consejo de personas ignorantes e incapacitadas. Acá, como se dan cuenta, hay un personaje de apariencia bastante grotesca, que es el sátiro con pata de cabra, ¿no? y lujurioso, ignorante, que se contrapone obviamente a Orfeo, que es la belleza, el arte. El Pájaro Azul también es la historia de un poeta, Garcín, está en Francia, en Café Plombier, ahí en el Café Plombier, hay pintores, poetas, escultores que quieren el laurel, ¿no? Buscan la fama. Garcín era un excelente poeta, su padre, un comerciante de telas, no le daba dinero porque consideraba que lo que su hijo hacía era una pérdida de tiempo. Garcín se enamoró de su vecinita Niña, quien llevaba flores y madrigales, versos, pero Niñi fallece y bueno, él hablaba de que tenía en la cabeza un pájaro azul y que en algún momento iba a abrirle la jaula al pájaro azul. Nadie lo entendía muy bien ello, hasta que un día llegó más contento de lo normal, se despidió de sus amigos, todos pensaban que él volvía con su padre, un viejo comerciante de telas en Normandía, pero la verdad es que Garcín se suicida. Y recién ahí sus amigos se entendieron cuando dijo que iba a dejar abierta la jaula del pájaro azul. Aquí notamos que el pájaro azul simboliza la subjetividad del poeta que sale de su cuerpo para expresar la obra artística. La relación entre el arte y la vida, si el pájaro sale y se concreta la obra artística, el poeta muere. No sé si lo comprenden muy bien. O sea, claro, si lo que él tiene como esencial artística se expresa y en una obra obviamente ya al poeta no le queda nada, porque ya todo ha sido dicho. Ahora, si el poeta no logra producir la obra de arte, la pulsión de muerte termina por volverlo loco. De cualquier manera el artista está condenado a la locura o a la muerte. los poemas de azul bastante variedad más en el hielo lírico como te digo el año lírico que está formado por cuatro poemas sobre las estaciones pero obviamente se combina la naturaleza y la cuestión amorosa. A un poeta pensamiento de otoño también son poemas amorosos. Ana que es una obra de manera de faula. y otros poemas tienen pues como tema la literatura en sí. Pero digamos que son del año lírico lo que nos preguntan. Primaveral me de rosa van mis rimas en ronda la vasta selva a recoger miel y aromas en las flores entran viernes. Amada, ven, hay una invocación, una llamada. El gran bosque en nuestro templo allí donde flota un santo perfume de amor. El pájaro vuela de un árbol a otro y saluda tu frente rosada y bella como un alba y las encinas robustas altas soberbias cuando tú pasas agitan sus hojas verdes y trémulas y enarcan sus ramas como para que pase una reina. Oh, amada mía, es el dulce tiempo de la primavera. La primavera está asociada al amor, ¿no? Al goce, al disfrute con la amada. Ahí hay una metáfora, ¿no? Mede rosas es una metáfora que hace referencia a la primavera. Van mis rimas en ronda a la vasta selva, ¿no? A recoger miel y aromas en las flores entreabiertas. Acá hay una connotación sensual, erótica, ¿no? A recoger miel y aromas en las flores entreabiertas. Puede estar haciendo referencia al placer sexual, ¿no? Amada, ven, el gran bosque en nuestro templo, el bosque, la naturaleza en libertad. Allí donde flota un santo perfume de amor. Volvemos a lo primigenio, a lo natural. El pájaro vuela de un árbol a otro y salió a tu frente rosada y bella, ¿no? O sea, toda la naturaleza es todo un conjunto donde el amado y la amante pueden disfrutar de su amor. El amor y la naturaleza. Veamos acá unos análisis del fragmento del rey burgués, empleo de símbolos, cisnes, por ejemplo, que representa la belleza, y ambientes cortesanos, es un palacio, hay una cuestión arquitectónica, ¿no? El artista es marginado, ¿no? Por una sociedad materialista y con afán de lucro. Pieza de música por pedazo de pan, nada de jeringbosa ni de ideales, ¿no? El artista es marginado por una sociedad materialista y con afán de lucro. El sátiro sor, ¿no? ¿Qué selva mejor que la del sátiro a quien él encantaría donde sería tenido como un semidiós selva a toda alegría y danza, belleza y lujuria? Donde ninfas y vacantes eran siempre acariciadas y siempre vírgenes. Donde había uvas y rosas y ruido de cistros. Cistros serían como los los varones, ¿no? Ninfas, pero varones, digamos, ¿no? Y donde el rey Capripea bailaba delante los faunos, veodos y haciendo gestos como sileno. El exotismo porque está haciendo referencia, obviamente, a la mitología grecolatina. Hay erotismo y sensualidad, claro, el tema de la ninfas y la vacantes está muy ligado a eso, ¿no? del erotismo y de referencia mitológica. Faunos, sileno. Primaveral, como habíamos leído un poquito, hay metáforas, media rosa que hace referencia a la primavera, el gran bosque, como te digo, es el lugar, ¿no? donde se va a disfrutar. Hay musicalidad, como se han cuenta, hay rima, rimas asonantes, donde solo se repiten las vocales, usa el hipérbole y encarnan sus ramas como para que pase una reina, ¿no? Exageración. Y también hay prosopopía y personificación porque la naturaleza adquiere vida, ¿no? Y hay una relación sentimiento-naturaleza, ¿no? Oh, amada mía, es el dulce tiempo de la primavera. Estival, que es verano, la tigre, fue pregunta en San Marcos, o sea, la tigre de bengala con su lustrosa piel manchada a trecho, lustrosa, ahí vemos la luminosidad, O sea, que tiene brillo y muchos habrán visto al tigre, la piel es lustrosa, ¿no? Brillosa, sedosa. Está alegre y gentil, está de gala, salta de los repechos de un ribazo al tupido carrizal de un bambú. Luego a la roca que se hierve a la entrada de su bruta, allí lanza un rugido, se agita como loca y tensa de placer su piel y suca. Notamos plasticidad. Ya le dije, ¿qué es la plasticidad? El apelo a los colores, el apelo a lo sensorial, a la luminosidad, el movimiento, ¿no? Eso es lo que vamos a notar aquí. Una gran carga erótica, por supuesto que sí, porque la tigre de Bengala está en celo. Anda que soy feliz, feliz porque de dulces ansias llena, calentar mis polluelos es mi orgullo, porque en las selvas vírgenes resuena la música celeste de mi arrullo, porque no hay una rosa que no me ame, ni pájaro gentil que no me escuche, ni garrido cantor que no me llame. Sí, y dijo entonces un gavilán infame y con furor se le metió en el buche, entonces el buen Dios arrugó el ceño y pensó al recordar sus vastos planes y recorrer sus puntos y sus comas que cuando creó Paloma no debió haber creado gavilanes. El pueblo es una fábula acerca de lo inevitable, ¿no? Que la muerte y la imposibilidad de una armonía completa con la naturaleza. Muy bien, jóvenes, hasta ahí sería la parte teórica. Hemos visto un poco lo que es el modernismo en la figura de Rubén Darío y que su estilo está marcado como vieron por la plasticidad, el apego a la musicalidad, al cromatismo, al empleo de símbolos, al movimiento, por ejemplo, ¿no? Donde obviamente se busca hacer un arte bello en sí mismo, un arte agradable que apele a lo sentimental, a lo emocional. Bien, nos reencontramos después para la práctica dirigida. Gracias. 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 Gracias.